¿Qué te haces en la pantalla? Aquí te cambia jugando Uncharted 3 La traición de Drake Creo que sí Y estamos en el capítulo número 2 Que no lo he leído Empieza algo pequeño Algo así en el capítulo Vale, no lo pongo aquí Vamos a ver las notas Estamos con Drake de pequeño Que creo que es Drake Sirpanismagna Indianación Vale Esto es Lo que vimos en los anteriores Uncharted Más o menos Vale Qué buena música Estamos como que en un museo, ¿no? En Colombia Porque vimos En el anterior capítulo que ponía Cartagena, Colombia Y creo que es Un museo, básicamente Aquí no está, vale No sé qué estaremos buscando Pero, o sea, no No veo que ponga nada Tampoco A ver Vale, creo que hay que buscar La cosa La cabeza de esa De la derecha O a lo mejor A ver O a lo mejor La cosa esta que está A la derecha O sea No sé Antes he dicho La cabeza de la derecha Pero quiero decir La cabeza de la izquierda ¿Vale? O sea Me he riado En fin Pues nada Espero que os esté gustando la serie Pues nada En el anterior capítulo Mataron En teoría A Nathan Drake Y a Victor Sullivan Y no sé Madre mía Un guardia Espérate A ver si no me deja subir Vale, sí que me deja Aquí ¿Dónde? Aquí Vale, sí, aquí Ah, no En el otro lado Pero bueno Oh, el anillo ¿No? Sigparnis Magna Necesita una llave Y lo otro es No sé Como No sé ¿Qué es eso, tío? Un disco Super raro What the fuck What the fuck Is that shit Oh Victor Sullivan De joven Ahí tendrá Digo yo La edad que tiene Nathan Drake En la actualidad ¿No? Oh, qué capullo La está abriendo ¿Qué cojones? What What the fuck ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Ala, ala ¿Pero qué cojones? Pendejo Pendejo ¿Qué cojones? ¿Por qué nos ha sacado? I don't know Vale Ahí creo que veo Un tesoro Vale Pues parece que tenemos que perseguir A Victor Sullivan ¿Y esto qué es? ¿Un tesoro? Sí Vale No sé cómo correr No debo perderlo Ya, vale Tranquilo Está por ahí Lo veo Pues Mejores gráficos Yo creo que Uncharted 2 El reino de los ladrones Pero bueno ¿Dónde está? Círculo para ponerte a cubierto Estras son objetos ¡Colombia capital Bogotá! Vale Sí, no te importa ¿Está ahí, está ahí? Lo veo, lo veo Vale Estoy súper concentrado Vale ¿Cómo que hablo? Hola, ¿qué tal? Y seguimos Vale Porque se está girando, creo Así que Pues lo hemos hecho bien Se va No sé para dónde ¿Cómo hablan, tío? O sea Parecen colombianos De verdad O sea Seguramente No se hayan doblado Colombianos De verdad, ¿no? Digo yo Y en el juego En inglés Se escuchará también En colombiano O sea En español Quiero decir En colombiano What the fuck Yo creo que sí ¿Dónde está? Está ahí Vale Oh, la música Como mola La música Aquí se hacen llaves Cerrada Oh, aquí se hacen llaves Vale Por aquí se puede subir Pues vamos a subir Vale Oh ¿Lo ves? Ahí está Vale, pues vamos por aquí ¿Lo veis por ahí? Vale, bien Ok Pues ya lo tenemos ahí Así que vamos a ir por aquí Sube Salta Vale Perfecto Es como que más real Que el anterior Uncharted ¿No? Digo yo Si no has visto la serie De la anterior Uncharted No sé qué estás haciendo aquí Vete a verla Vamos La tenéis aquí En mi canal Habrá que bajar Digo yo ¿No? I don't know Mad nigga Pues no Había que Yo qué sé qué hacer ¿Qué hay que hacer? Subir por ahí Vale, ya sé Ya lo he visto Esto, ¿no? Vale, sí Oh Dios Que me ve Oh fuck Corre Vale 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 Estaba haciendo una llave ¿No? Creo Es perfecto Es perfecto Perfecto Se lo meten En la cartera Madre mía Qué guapo Está zúlida ¿No? Qué joven Hostia puta Vale Vale ¿Dónde está? Está ahí Vale Esto es como un espía ¿Sabes? Está guay Vale 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 Vamos a subir por aquí Vamos al tejado No te caigas Vale Vamos a verlo ¿Dónde está? Ahí está ¿Qué hay que hacer? Vamos a subir por aquí No creo Bajar a lo mejor Me mato Vale 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 Vale, pues Habrá que bajar por aquí ¿No? Digo yo Tengo que bajar Vale, sí Es un retraso En el principio ¿Otra vez? ¿En serio? What the fuck What the fuck Está pasando en esta vallena loca Vale Pues habrá que saltar Para acá ¿No? Vale, sí Vale No, a lo mejor Hay que ir por aquí Y dar toda la vuelta Ahí hay un tesoro Lo acabo de ver Maní Maní Dame maní Vale Vamos a seguir ¿Por qué no corre el niño? O sea, se le va a escapar La presa No No sé Yo correría A lo mejor no hay que ir por aquí Me estoy columpiando Pero bueno Creo que hay que ir por aquí Básicamente Vale, no se puede ir por ahí Me da la vuelta Así que Vaya La hemos cagado un poco Bueno, la he cagado un poco Básicamente Porque vosotros no estáis jugando ¿Vale? Me cago en vuestra cabeza No Pero bueno Vale Vamos a seguir Y creo que hay que cruzar el puente Y después ir para la derecha Obviamente Creo ¿Por qué digo Obviamente Luego creo ¿Sabes? No sé No lo entiendo Miserebro Miserebro Vale Y ahora Pasamos por la canicería Madre mía La cabeza del cerdo este Parece que está en plan En serio Real de nico Vale Esto se podrá abrir No Pues La verdad es que No sé por dónde ir Vaya, vaya Vaya caballa A ver Por aquí no se puede Por aquí tampoco se puede Por aquí tampoco What the fuck ¿Por dónde tengo que ir? Por ahí arriba Maybe No sé Sé que no quieres perderlo Pero Cuidado O sea Lo vas a perder Crack Ah, que está ahí Madre mía Se me ha ido la flapa Se me ha ido la flapa Completamente Empanada Tiene una empanada Empanada Arepa Hostia, arepa Arepa No sé si sabéis lo que es Es como una Una cosa de maíz O sea Como si fuera un pan Hecho con maíz ¿Vale? En vez de En vez de trigo Y pues eso Está frito Y como lo sé Porque mis padres Son venezolanos Y en Venezuela Se come Arepa Y también en Colombia Venga va Vale Vale Esa es Esa no es Malu Esa Malu No me acuerdo ¿Cómo se llama? Marlou No sé ¿Qué tal? Suéltame, viejo Inténtalo otra vez Suelta, por favor Ah, eso es otra cosa No se te ocurra huir Estás lejos de casa, hijo No me llames así Tus padres deben de estar preocupados Sí Seguro que sí Ya veo que es un tema delicado Se te da bien virlar Eres bueno No sé de qué me hablas, viejo Eh No me llames así Aunque la técnica es tancera Telegrafías todos tus movimientos Estás loco Sí Me has seguido por toda la ciudad Porque te habré parecido un blanco fácil Pero te has equivocado de hombre, amigo El puto Sullivan ¿Qué? Mi cartera Bien Pues llamaré a la policía Adelante Aunque Tal vez se pregunten ¿Qué hace un turista adulto Persiguiendo a jovencitos por las calles? Ya veo que eres un chaval bastante listo Simplemente sé cuidar de mí mismo De todas formas Estoy seguro de que la policía te cae tan mal como a mí Has acertado Chico La cartera Lo he intentado Ya lo he visto Y así es como se conocieron Drake y Sullivan En fin ¿Con qué telegrafío mis movimientos? ¿Qué capullo? ¿Qué cabrón? Es bueno, eh Es muy bueno el puta Drake Fucking Drake Drake Mola el nombre Drake No sé Y bueno chicos Lo vamos a ir dejando por aquí Gracias por el vídeo Comentarios Comentarios Suscribiros Si no estáis Si te ha gustado Lo deciré lo suficientemente bastante Espero que os haya gustado El segundo capítulo De esta gran serie Y en el siguiente capítulo Obviamente Vamos a continuar Por Cartagena Y bueno Hasta el siguiente vídeo Adiós 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 Adiós